Remar Bolivia Estoy aquí en Remar por motivos de alcoholismo, por abuso sexual de mi abuelo. Yo ya estaba viviendo en situación de caño. Estuve en pandillas, en un crimen organizado en el cual la mayor parte de mi vida la viví preso. Tenía una adicción que era al alcohol en exceso. Estuve a punto de perder mi vida. Remar Bolivia Trabaja en Bolivia desde 1997, en proyectos de ayuda social y evangelismo, atendiendo a varones y mujeres con problemas de adicción al alcohol y las drogas, y personas en situación de riesgo. Remar está presente en cinco departamentos del país. La Paz Santa Cruz Cochabamba Oruro Y Beni Con la esperanza de ayudar a las vidas sumergidas en las adicciones y la marginación, empeñados en devolverles la esperanza a quienes la hayan perdido. Remar Trabaja a los 365 días del año, acogiendo y atendiendo a las personas que más lo necesitan. Ingresé a Remar hace cuatro meses por alcoholismo. Yo ya estaba viviendo en situación de caño. Era una persona alcohólica. Buscando cambiar mi vida, buscando dejar drogas, delincuencia, alcohol y muchas cosas que había hecho en mi tierra, en Perú. Llegué acá como sin remar y ya tengo ya, como dije, un año y medio acá en la obra. Gracias a Dios he cambiado mi vida, estoy perseverando, tengo un ministerio que es acá a la cocina, trabajando para el Señor. Me siento muy útil acá en la obra, de verdad. Esta ayuda se brinda mediante centros de rehabilitación, donde los internos reciben terapia de ayuda espiritual y ocupacional, la cual permite sostener económicamente los programas de rehabilitación. Ahora aprendí a costurar, aprendí a hacer muchas cosas. Hemos aprendido también a costurar, a utilizar las máquinas que no sabíamos de estas cosas. Mudanzas Es una labor donde los chicos lo toman como una terapia para poder recuperar ciertos valores, para recuperar cierta confianza, por así decirlo, para que se puedan en un momento determinado quizá reintegrarse a la sociedad. Radio y Televisión Cultivo de Carpas Solares Estoy encargado de Carpas, que nos sirve para una terapia ocupacional para todos los hermanos que llegan. Y gracias al Señor también nos sirve para la economía de la casa, para hacer nuestra terapia ocupacional, para distraernos, olvidarnos del mundo. Crianza de ganado menor Panadería y Chocolatería Y lo que hacemos aquí es prácticamente enseñar unas 17 variedades de diferentes panes. Por ejemplo, aquí, rollos de chocolate y rollos de canela. Y bueno, eso es lo que hacemos todos los días. Variamos la producción. Elaboración y venta de productos de limpieza Billutería Billutería Gracias a estas terapias ocupacionales, los internos desarrollan actividades productivas, que les permiten sentirse útiles y capaces para la reinserción social. Remar Bolivia Remar Bolivia Desarrolla los siguientes proyectos de ayuda social Terapia de rehabilitación En nuestros centros de rehabilitación, acogemos a varones y mujeres con problemas de adicción al alcohol y las drogas, brindándoles la oportunidad de superar esta grave problemática que afecta su vida y su entorno familiar. Programa de atención alimentaria En nuestro programa de atención a la infancia denominado Sin hambre se aprende mejor, continuamos brindando alimentación diaria a niños y niñas en edad escolar. En nuestros tres comedores benéficos, en Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, damos de comer gratuitamente a más de 210 niños todos los días. Programa de atención a la mujer Remar Bolivia Remar Bolivia También trabaja con miras a brindar un espacio de ayuda y restauración a mujeres que atraviesan problemas de adicciones, violencia intrafamiliar o riesgo. Sean mujeres jóvenes o madres con hijos, reciben la atención pertinente según su caso particular. En nuestras casas hogares para mujeres brindamos atención integral en terapia espiritual, salud, educación para sus hijos menores. Y capacitación en proyectos de emprendimiento laboral. Buenas, soy John Ogale, presidente de Remar Bolivia. Os quiero comunicar, invitar, que Remar está trabajando en beneficio de la sociedad boliviana y de los bolivianos. Estamos con nuevos proyectos en estos 27 años de andadura de Remar aquí en Bolivia, proyectos de panadería, proyectos de reciclaje. Tenemos abandono con mares con niños, mujeres con abuso sexual, con abuso, con adicciones, etc. Entonces, personas también con adicción al alcohol, a las drogas, tanto hombres como mujeres como adolescentes, estamos ayudando en toda Bolivia. Estamos construyendo nuevos centros de rehabilitación, tanto para mujeres, mares con niños y nuevos comoderos solidarios también, para ayudar a los niños de bajos recursos. Remar está trabajando arduamente con toda la sociedad boliviana. Os emplazo a seguir trabajando juntos. Muchos pocos hacen mucho. Estamos muy agradecidos con todos, primeramente con Dios, primeramente, que nos da su respaldo y su gracia para seguir trabajando y nos goza. Y también damos gracias a toda la sociedad boliviana que nos apoya, nos ama y nos abre sus puertas. Muchísimas gracias y el Señor los bendiga. Remar Bolivia. Trabajamos por amor a Dios y al propio.